Aleja, estoy pero seco, seco, y el café que estás haciendo últimamente, déjame decirte que está ganado. ¿Será que a nuestro invitado le va a gustar? Pues yo ya porque me acostumbré a las papilas gustativas a esto, pero no sé si a don Andrés de pronto le vaya a gustar. Don Andrés, bienvenido al programa. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues Andrés Sarmiento es el director de eventos del Libro de Medellín. Yo quiero que usted nos explique ese cargo que es, porque aquí todo el mundo conoce que viene una feria del libro, pero ¿qué significa ser, digamos, el director de eventos del Libro en Medellín? Bueno, es un privilegio inmenso. Nosotros tenemos preparado para este año una gran fiesta del Libro con muchas actividades. Por supuesto, esta es una designación que comparto. Yo soy subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, y en ese sentido estoy muy feliz de poder abordar este reto que me asignó el señor alcalde Federico Gutiérrez. Y se trata, Alejandro, pues nada, de seguir con esta tradición de fiesta del Libro, es un evento muy importante a nivel nacional e internacional, y vamos con todo este año con la edición decimoctava. Hablemos un poquito de usted. Usted ya ha tenido unos cargos casi siempre todos referenciados con el tema de libros, ¿no? Usted ya sabe ese teje y maneje, ¿no? Así es, Alejandro. Yo soy editor, soy escritor de literatura infantil, trabajé muchos años en editoriales como Penguin Random House, Planeta, Sin Fronteras, y bueno, también dirigí la FILBO en Bogotá, la Feria Internacional del Libro de Cali, y ahora estoy aquí sirviéndole alrededor de los libros, un trabajo muy, muy grato para mí en Medellín. Andrés, este año tenemos tres eventos súper importantes en la ciudad, empecemos con el primero, que es en mayo, ¿cuál es? Sí, ese es ya casi los días del libro, que es un clásico también en la ciudad, es un evento dirigido a los jóvenes, a los niños, lo tendremos dos días, 24 al 26 de mayo, ya estamos en los últimos preparativos, luego seguimos en julio con la parada juvenil, que es también, digamos, un entremés entre la fiesta del libro y los días del libro. Oye, le voy a decir una cosa, aunque lo interrumpo, a mí una vez me llamaron y me dijeron, lo queremos invitar a la parada juvenil, y yo, ah, bueno, no, qué rico, yo voy, yo voy, ¿qué hay que hacer? Me dijeron, no, usted va a defender a YouTube, y otra chica va a defender los blogs, y yo, bueno, listo, listo, lo esperamos a las dos y media de la mañana, yo, ¿cómo así? Y es que lo hacían, no sé si todavía, pero son como 24 horas, y en cada momento hay un evento bien interesante. Digamos que es una semana de actividades para toda la familia, pero como su nombre lo indica, el énfasis también es para que los jóvenes y los niños aprecien no solamente el valor de la lectura, sino del intercambio de ideas. Yo noto que todos estos eventos están muy enfocados a que los jóvenes estén muy vinculados a esto, ¿qué hay detrás de esa intención? Que los jóvenes lean más, ¿por qué tanto enfoque en el tema juvenil con la lectura? Bueno, pues Alejo y Aleja, este es un evento que organiza la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía y su Secretaría de Cultura Ciudadana están enfocados en que este sea un evento de ciudad para que los jóvenes y sobre todo la primera infancia se estimule a través de la lectura, es un evento, como ustedes saben, gratuito, es un evento que se realiza año tras año en espacios públicos e importantes de ciudad, como el Jardín Botánico, entre otros escenarios, y en ese sentido lo que se pretende aquí Alejo es que nuestros ciudadanos se integren alrededor de la lectura, seamos mejores ciudadanos, por supuesto, y bueno, a través de la cultura crezcamos como ciudadanos. Andrés, en septiembre tenemos la fiesta del libro, qué sorpresos vamos a tener en esta edición, que es la número 18, ¿verdad? Claro que sí, sí, mira, estamos ya preparando un evento que queremos, le estamos apostando a que sea aún más grande, estamos en conversaciones con ciudades como Río de Janeiro, Guadalajara, en conversaciones con el Emirato de Charja, para tener como una presencia más internacional, por supuesto estamos ultimando detalles con algunos autores internacionales, que pronto se enterarán dentro de nuestra programación de quiénes se tratan, y también ultimando detalles para volver a tener premios que reconozcan lo más importante de nuestra literatura e industria editorial, no solamente Medellín, sino del país, entre muchas sorpresas más, por supuesto una oferta muy grande para los niños, los jóvenes, toda la familia, en fin. Andrés, nosotros esta semana hicimos un pequeño homenaje con respecto a la celebración de los años de muerto de Gabriel García Márquez, y entre las tantas cosas que estuvimos hablando precisamente de eso, era que el libro que marcó a Gabriel García Márquez desde niño era el libro de las mil y una noches, ¿cuál es ese libro que usted recuerda de niño que usted dijo, oiga, es que este es el que me llevó a mí como a interesarme más por seguir leyendo y hacer más cosas? Y qué buena pregunta, Alejo, yo creo que los libros de Julio Verne, aunque le abren a uno... 20 mil lenguas de viajes de su marido. El espectro, Vuelta al mundo en 80 días, Tarzán, el clásico de Edgar Rice Burroughs, también me abrió como ese espectro a sumirse uno en la lectura, y no parar de leer. ¿Sabe qué me hace acordar usted con el tema de Tarzán? Hace mucho tiempo en El Colombiano, aquí por ejemplo, había la sección de cómics, y estaba la sección de cómics donde salía precisamente Tarzán. ¿Cuál fue el último libro que leyó, que realmente le impactó y le gustó? Mira, leí justamente el último de Gabriel García Márquez, en agosto nos vemos, una apuesta editorial interesante, porque era, tengo entendido, un trabajo que el maestro no apreciaba mucho, pero me parece interesante volver a leerlo después de años de fallecido, y meterse un poco en su narrativa y en su estilo, una edición muy bonita de Alfaguara, no, perdón, de Literatura Random House, y bueno, interesante, repito, rescatar algo que tenía el maestro guardado en un baúl. Andrés, los nuevos escritores, los autores independientes, ¿cómo van a poder participar de toda esta programación y todos estos eventos que tienen planeado para este año? Esa es una gran pregunta, Aleja, porque una de las apuestas de esta fiesta del libro es tener un gran espacio para los escritores independientes, para las librerías independientes y las editoriales independientes. En ese sentido, también tenemos una curaduría de autopublicaciones, aquellas personas que no encuentran una editorial e invierten para tener sus libros, tenemos una curaduría para llevar los mejores trabajos y darle la oportunidad a estas personas que, repito, no tienen como una plataforma. Y bueno, muchísimas sorpresas más, hacemos un trabajo muy intenso también para resaltar estos escritores jóvenes que salen de las universidades y aquellos que de manera amateur también se acercan un poco a sumergirse en una carrera como escritor o escritora. Yo había leído que alguna vez, había leído que en Finlandia, no sé qué tan cierto sea, que en países como Finlandia, Noruega, cada vez que un autor saca un libro, el gobierno tiene como la obligación de comprar, no sé si dos mil o mil, pero tiene como la obligación de comprarle un buen tendido de libros a estos autores para apoyarlos. ¿Será que algún día nos pegamos a esa idea de que aquí también se apoya de otras maneras? ¿O de qué manera se están apoyando precisamente a estas personas? Porque yo conozco a muchísimos amigos que me dicen, yo por ahí tengo un libro, pero es que sacar un libro es muy costoso de manera personal. Es difícil, Alejo, digamos, que la oferta sobrepase esa posibilidad para un país como Colombia, pues teniendo en cuenta que en dimensiones como Finlandia, pues debe ser mucho mayor, no así la oferta, por supuesto, pero digamos que se hacen esfuerzos, está la ley del libro que hace que por lo menos sigamos teniendo libros al alcance de nuestro bolsillo, si hay un lote que se va a bibliotecas de todo el país de ciertos libros, sobre todo los que propician un espacio y un estímulo para la lectura, entre muchas iniciativas, pero nos falta mucho Alejo para que podamos, sobre todo que la gente lea más, y eso es un esfuerzo que hacemos con este tipo de eventos. Yo escucho por ahí como a Mayita, yo creo que Mayita está haciendo un en vivo, ¿será que Mayita está haciendo un en vivo? Hoy, por acá estoy. Ah, está haciendo un en vivo. Hola. Ah, sí, pero es que está en serio, en vivo, en directo, al igual que nosotros. Mayita, ¿qué vas? ¿Cómo es? Hola. Ah, sí, estamos en vivo a través de Telemedellín. Por acá estamos en vivo. Un saludo para todos nuestros servidores. Oiga, pero esa cámara me hace ver como majón, ¿o qué? Mayita, espectacular. Te presentamos a Andrés. Hola, Mayita. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Don Andrés, un saludo a la cámara. Hola. Mucho gusto, don Andrés. Él es el director de los eventos del Libro de Medellín. Mayita, usted no ha escrito libros, usted que ha hecho cuentos y todo, pero usted, ¿libros tiene o todavía no? Todavía no tengo, todavía no tengo, pero va a sacar una mandarinita de Mayita. Muchas gracias. Por acá estamos entomando el arco. Un saludo para toda la gente que está ahí conectada. Estamos en vivo en Telemedellín. Y a nosotros que nos trajiste. Muchachos, ustedes les traje todo mi amor. Ah, bueno. Todo mi cariño, mis buenos deseos. Y no hay abuacaticos hoy. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver quién se lo gana porque sí tengo uno por acá. Listo, vamos a ver. Ah, pero está como bueno. Por acá dice la gente que saludos. Por ahí la gente ahí, métanse a Telemedellín, ahí en Instagram. Métanse a Telemedellín, mándenos por acá mensajitos, conectecen con Tomando el Algo. Y estamos por acá hablando del libro. Y vean, ¿qué tenemos ahí para el algo, muchachos? Mire, pancito, pancito. Pansito, lo más de rico. Ay, qué dicha, qué tan bueno. Vean por acá. De hecho, Andrés, si se quiere comer un pancito bien. Claro. Por acá mandan corazón. Está un poco caliente el café, por eso hemos podido tomar. Está bueno, está bueno. Ay, pero qué dicha. Qué dicha. Por acá dicen que los mejores. Ay, es Doña Vane, tan hermosa. ¿Quién es Doña Vane? Doña Vane, nuestra gerente. Ay, la gerente. Ah, un abrazo. Sí, la rubia más apoteótica. Bueno, entonces usted sigue ahí combinando con la gente y nosotros seguimos aquí hablando precisamente con Andrés. Vean, que quieren un cafecito de aleja. Que vengan, que vengan aquí. Ah, no, se los recomiendo mucho. Ya es famoso, ya es famoso. Eh, perdón, sí, se los recomiendo mucho. Andrés, es que imagínate que mi café se volvió súper famoso en el programa. Qué bueno. A todos los invitados les encanta. No por buenas. Menos a mi compañero. No, señor. La mentira está. Está bueno. Está bueno. Yo ya aprendí a tomar. Lo que pasa es que el primer día no dormimos como dos semanas seguidas porque le echó demasiado café, pero así importa. Qué pancito también está entiendo por acá. Ahí le vamos haciendo. Andrés, los televidentes donde se pueden enterar de toda la programación que tienen preparada ahora. Mira, la programación saldrá días antes de cada uno de los eventos, por supuesto en la página de la alcaldía, en las redes sociales, no solamente de la Secretaría de Cultura Ciudadana, también nuestras propias redes de eventos del libro y estaremos comunicando permanentemente en todos los medios cuáles van a ser nuestras actividades. ¿Cuál es ese reto con el que usted llega? A todos los que llegan, pues seguramente el alcalde usted le dijo, vea, hacerme este favor y todo el tema, pues que sabemos. Pero, pero, pero uno siempre tiene que correr. Como dice el alcalde. Vea, hacerme este favor, Andrés. Pero mentira, mentira, alcalde. No, mentira. Es que no, no, no. Pero, ¿cuál es ese reto personal? Usted llega y usted le dijo al alcalde, vea, alcalde, yo lo que quiero lograr esta vez es esto. ¿Qué es eso que usted quiere lograr de manera personal, que usted se sueña lograr en Medellín? Mira, Alejo, que esta fiesta del libro sea la más importante del país y una de las más importantes en habla hispana. Ese es el gran reto, lo tenemos todo para hacer lo posible. Tenemos un escenario hermoso como el Jardín Botánico, tenemos una tradición literaria y cultural inmensa y tenemos una ciudad fascinante donde suceden muchísimas cosas, donde el turismo ya es uno de nuestros, digamos, patrimonios como ciudad. Y bueno, está pues todo para que eso sea posible, entonces ese es el gran reto y para eso estamos aquí. Al inicio de esta entrevista, de esta visita, nos hablabas de tu experiencia, ya fuiste director en la fiesta del libro de Bogotá, en la feria del libro de Cali. Que la de Bogotá ya es la graduación, es que si uno dirige la de Bogotá ya está graduado. Después de tener esta experiencia, ¿qué cosas vas a traer a Medellín? Pues mira, Aleja, yo creo que los retos para profesionalizar aún más la fiesta del libro, para que haya una continuidad en los procesos, es como algo de lo más importante para identificar como en la proyección de esta fiesta. El año entrante, por ejemplo, Medellín cumple 350 años en este debate fundacional que tenemos y vamos a hacer una gran celebración. Entonces, los retos, Aleja, son tener una gran fiesta del libro este año, con sus eventos, por supuesto, e ir proyectando, ir trabajando desde ya en la del año entrante. En eso, entonces, para resumirte, es organizar aún más los procesos de feria, de organización en el sentido de profesionalizar y tecnificar aún más nuestro evento. ¿Estás feliz en Medellín? No, estoy feliz, yo crecí aquí, mis ancestros maternos son de Cáceres, entonces estoy feliz de volver a una ciudad que amo. Bueno, usted ya nos contaba hace un momentico de toda esa experiencia, que usted también fue editor de las más grandes, de Sin Fronteras, que la amo, porque es la mía, pero también ha escrito, usted también tiene por ahí guardadito su librito para publicar o ya lo publicó, ¿cómo es la cosa? Pues mira, Alejo, yo he pasado por varios roles dentro de la industria editorial, fui corrector de estilo, fui editor, fui director de marketing de Penguin Random House, luego volví a editar en Planeta y en Sin Fronteras fui director editorial por un año y digamos que en estos procesos me acerqué mucho a la literatura infantil, yo escribo desde muy niño también y me lanza el agua, entonces los libros que tengo son infantiles y los hago con un heterónimo, con otro nombre, pues es Enrique Rojo, tengo cuatro libros publicados en Panamericana, en Planeta, entonces es un ejercicio muy interesante acercarse a los niños a través de la literatura. ¿Cómo se llaman los libros? Se llaman Babayutu, Siminoa, Jero y el viajero y bueno, ahí estoy. Hay que comprarlos. Nosotros que tenemos niños, tenemos que comprarse los regalos. Andrés, muchísimas, no, hay que apoyar al artista, hay que comprarlos. También. Andrés, muchísimas gracias y mucha suerte y sobre todo de parte de todos los países, toda la gente de Medellín, gracias porque este tipo de cargos son los que impulsan algo tan bonito como es la escritura, la lectura y que nuestros hijos tomen, bueno, la tableta, eso es imposible quitársela a veces, pero que cojan realmente un libro, que pasen esas hojas y que se enamoren mucho de eso. Claro que sí, Alejo, Alejo, gracias, gracias a todos, un saludo para todos, los invito a que estén pendientes de estos eventos del libro y por supuesto que lean y le lean a sus hijos, que es importantísimo, muchas gracias, estaré aquí también en vísperas de los eventos para contarles. Por favor, está en la casa de ustedes. Y nosotros estaremos allá también acompañados. A ese día le echamos un poquito de azúcar al cafecito, así está bueno, soy el único yo.